Yo no sé qué me ha sucedido Me culpan de hacer algo que no cometí ¿En qué me equivoqué? ¿Quién me puede decir? Me siento solo y sin dirección Ya no entiendo qué es lo que quieren de mí Pues no me hace tan tal como soy Antes seré sino el que todos querían un héroe Y hoy ya no me quieren, ya no soy un héroe Y eso me duele Ya no soy un héroe Y eso me duele Ya no soy un héroe Ya no soy un héroe Ya no soy un héroe